¡Suscríbete al canal! Ah, no sé si lo llegaré a subir o no Pero seguramente Lo suba porque es que a mí me parece un descojones ¿Vale? Vamos a ver qué han hecho estos dos juntos Porque es que a lo mejor es una bomba ¿Vale? El vídeo está en 4K por ahí Pinta bien Y nada gente, eso, que me encantaría que apoyaseis Estos tipos de vídeos porque son de coña, o sea, son totalmente Que es que no sé ni lo que os va a pasar ¿Vale gente? Así que nada Espero que os encante este tipo de vídeos, ¿vale? No olvidéis suscribirse, ¿vale? Si os mola la reacción Y dar vuestro like Y muy importante, activar la campanita, ¿vale? Para que os salgan notificaciones cuando publico los vídeos Y nada, que también me podéis Seguir por aquí por Instagram, ¿vale? Súper importante, súper importante seguirme por allí Porque es donde publico cuando subo los vídeos, ¿vale? Y cuando Subo yo que sé mis publicaciones random, ¿vale? De, oye, pues aquí hacen un cola que hago Un padre, ¿sabes? Y pues básicamente Subo esas mierdas Y bueno, pues me haría mucha ilusión que me sigues por ahí, ¿vale? Así que nada, espero que os encante Ha tenido un montón de apoyo el Fabrizia Remix de Ayer, ¿vale? Y los tres vídeos del álbum de Bardero, ¿vale? Van bien todavía Me gusta, me gusta como van Así que nada gente Recordad que si llegamos a 223 likes Entre los tres vídeos de Ayer de Bardero Le metemos al álbum entero Así que nada, si no lo habéis visto ya lo tenéis por el canal Y nada, vamos a darle a esta General Remix A ver qué hacemos por aquí Yo es que no sé lo que me voy a esperar Esto puede ser una locura O sea, puede que, yo que sé Que venga mi colega y diga Vamos al parque con las piruletitas, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué nos hace este men Vamos a ver Vale, la base es igual Es que puede ser tantas cosas Porque entre los dos hay una infinidad de posibilidades mentales Que a mí no me va a caber la cabeza, ¿bien? Vamos a ver qué hacen Porque es que son dos grandos O sea, es como... ¡Bum! Es que... Es lo que os digo Es increíble Cómo va a salir esta mierda O sea, yo lo que no entiendo Es que se ve que hay una aliada con el hasta abajo y otra cosa Voy a seguir viéndola, ¿vale? Pero hay una aliada muy grande por comentario Es que ahí me dice eso él Y yo digo Me has ganado, tío Me has ganado el respeto Me has ganado el respeto Yo Hot Spanish Cuando lo vi la otra vez Digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Vamos a ver si entra, ¿vale? Porque es que, chaval Me suena de haberlo visto De una canción país Que habrá parodiado Pero me suena un huevo, ¿eh? No sé Ey, guapo, guapo Esos efectos me molan Esos efectos, vale, gana Gana la canción con esos efectos Atención, mira Vale, vale, amigo Vale, vale Vamos tranquilito Me gusta Lo que no entiendo es como no han puesto el copyright de la Tatiana original ¿Vale? Porque es el mismo beat No sé, habrán quitado algo Habrán transformado algo Es caribeña pero no es villana Se besa con chica pero no es lesbiana Su actor favorito es Toni Montana Se besa con chica pero no es lesbiana Su actor favorito es Toni Montana Vale, va bien, tío Va bien Me gusta, amigo Me gusta Lo estás haciendo Lo estás haciendo guay, tío Lo estás haciendo guay Lo que pasa es que cambiaría un poquillo más el flow Yo sé que lo quieres hacer como a Tatiana, ¿vale? Porque es un remix Pero No sé, no sé Por cierto, como A ver, una preguntilla Si Tatiana o el remix Lo hacen ellos Los que han hecho realmente Tatiana ¿Cómo lo van a nombrar? Pues no Pues entonces no es un remix oficial Tendrán que poner parodia Hostia, qué rayada, tú Esos efectos de las luces Me rentan, tío Me rentan Porque son cosas que no veo todos los videos clean Y entonces me rentan mucho Y que hayan puesto una cancha de baloncesto Con todo ledge La verdad es que se han gastado más en ledge Que lo que posiblemente ganen con la canción, ¿eh? What the fuck Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana Que ninguno te gana Con la seguridad y tú te buscas la lana Ya sé lo que te da la cancha Es que lo dice como, como desganado Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana Con la seguridad y tú te buscas la lana Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana ¿Sabes? Como triste, tío En vez de, yo qué sé Hasta abajo Tatiana, hasta abajo Tatiana ¿Sabes? No sé Es como en plan Está súper Y eso me transmite mala vibra, tío Me gusta cuando bajas hasta abajo Azotando con el bajo Sor afrodita no te cuesta trabajo Este de que lo escuché De... El Hot Spanish de que lo escuché, tío Era una parodia de algo Bueno, lo tenéis en lo de la recopilación de México, ¿vale? De español reaccionado al transmexicano, ¿vale? Lo escuché de una parodia Y digo, este men, ¿a dónde vamos a llegar? Porque además lo hacía bastante bien, tío El estribillo me rentaba mucho O sea, me rentaba mucho en la parodia O el remix o como lo quisiera llamar Pero... Vamos a ver cómo se nos da aquí La verdad, ha entrado bien Vamos a ver Ya, atención al flow que he pillado, ¿eh? Vale, ya me ha rentado Ya me ha rentado su parte Ya me ha rentado Vale, vale Has metido ahí una cosa que... Ey, eso sí te vale, verga Vale, vale No me ha rentado del todo la canción Porque la parte de Shino me ha parecido No mala del todo Sino que le faltan cosas, tío Me falta una parte rápida Como la que ha tenido Hot Spanish, ¿vale? Y además que es que noto Como que el estribillo lo dice Hasta abajo de Diana Hasta abajo de Diana Y como súper aburrido, tío No sé Pero el videoclip es muy bueno Y los efectos o de luces Me rendan también mucho Bueno, gente Vamos a ponerle una notilla Como siempre a todas las canciones, ¿vale? Para mí esta tiene un 7,5 o un 8, ¿vale? Voy a ver si veo otro remix, ¿vale? O si queréis pedirme canciones De estos dos por aquí debajo Me la podéis pedir, ¿vale? Pero seguramente ya raciones a recientes, ¿vale? Porque me estáis poniendo muchísimas canciones Muchísimas canciones, muchísimas canciones Pero las voy a ver Y son muy antiguas, gente Son muy antiguas Entonces me encantaría A lo mejor hago una serie ¿Vale? De reaccionando Atrás de distintos países Pero súper antiguo, ¿vale? Y lo voy metiendo en diferentes días Y a lo mejor eso se os mola Por lo menos por aquí Por comentarios Se os molaría ese tipo de serie ¿Vale? Por ejemplo Reaccionando al track Mexicano Es que no sé qué título le pondría A un track que tiene, por ejemplo 12 meses, ¿vale? Pero Si se da, ¿vale? Hago esa serie, ¿vale? Así que nada, gente Espero que os haya encantado esta reacción La verdad Ha sido una canción Que va a quedar en mis recuerdos Porque hay alguna parte Que tú dices ¿Qué coño estoy viendo? Y nada, gente Espero que eso Que os haya encantado la reacción No olvidéis como siempre Suscribirse aquí debajo Y darle like, ¿vale? Que es súper importante Y como siempre Activa la campanita Para que os lleguen las notificaciones Y nada Ya sabéis Agradecimientos múltiples Si me seguís por aquí Por Instagram Y nada, gente Que hoy se viene un videillo más Que es de Santa Fe Clan ¿Vale? Que me lo habéis pedido también mucho Y me lo ha pedido un suscriptor por Instagram Y ya sabéis Que yo por Instagram Estoy súper activo Así que nada Ya sabéis Seguirme a muerte Y nada, gente Nos vemos en un próximo video Como hay mejor Chao Chau